Ok, 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 todo el mundo con las manos arriba, dice, vaya, eso, para acá, un poquito más Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá y hagan una bulla A mí me llaman el negrito del panteí, porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo A mí me gusta el merengue apandillado, con una negra retechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio nao, bailar medio apretado con una negra bien sabrosa A mí me llaman el negrito del panteí, porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo A mí me gusta el merengue apandillado, con una negra retechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio nao, bailar medio apretado con una negra bien sabrosa Y dime si no es verdad, merengue mucho mejor, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo Hoy le gusta el buey mango, pero nunca le da el dengue Hoy le gusta el buey mango, pero nunca le da el dengue Yo con una negra buena bailaré su buey merengue Yo con una negra buena, bailaré su buen merengue ¡Eh! ¡Merengue! ¡Qué buena está la familia, compadre! ¡Familia! Me enamoré de la nena, domingo por la mañana Me enamoré de la nena, domingo por la mañana Cuando visite su casa, también me gustó la mamá Y buena que está la hija, y buena que está la mamá Yo me quedo con la hija, o me quedo con la mamá Yo me quedo con la hija, o me quedo con la mamá Y por salir de la duda, quisiera ver a tu hermana Y por salir de la duda, quisiera ver a tu hermana Y buena que está la hija, y buena que está la mamá Y buena que está la hija, y buena que está la mamá ¿Y cómo está la abuelita? ¡Eh! Y buena que está la hija, y buena que está la mamá La mamá, la hija, la prima, la hermana La tía, sobrina, la prima, hermana La mamá, la hija, la prima, la hermana La tía, sobrina, la prima, hermana Y buena que está la hija, y buena que está la mamá ¡Vamos! ¡Hey! ¡Merengue!